Ay, demasiado. Tan solo el de Villas de San Juan tarda de 40 a 45, 60 minutos en pasar. Y aquí también está súper feo. Sí, anteriormente sucedía esto. El de allá no, el de aquí más o menos. Sí, siempre. Más o menos cuánto haces en tu traslado de... ¿Ahorita? Ajá, ahorita ya como una hora y media, una hora cincuenta más o menos. ¿Te afecta en tu vida diaria? Sí. Sí, mucho. Es que tardan mucho los camiones, sí. Ya uno, si uno entra a las ocho y media, llega demasiado tarde al trabajo. Más o menos cuánto tiempo con anticipación tú tienes que salir ahora? Pues me salgo a las seis. ¿Y entras a las ocho? Ocho y media. Ok. ¿Vienes desde La Libertad y vas a Santa Rita? Sí. Más o menos cuánto hacías anteriormente en tu trayecto? Pues, por supuesto, salía a seis y media de mi casa y llegaba a las... Así llegaba a las siete y ya para salir a... Llegar hasta allá, pues llegaba a las quince para las ocho. Vengo de acá de Villas de Barceló y vengo acá a la zona industrial. Más o menos cuánto te tardas en tu trayecto ahora? Es que depende del camión, a veces pasa veinte o media a la media o es hasta una hora. O sea, no, no tiene... ¿No tiene? Sí, ahora no tiene hora de llegada. ¿Anteriormente tenías este problema? Pues no, porque llegaba cada media hora. Ahora es hasta una hora. De hora que cambiaron todo esto es una hora. Ayer llegué a las ocho y me fui casi a las diez de aquí, porque de hecho nada más creo que hay tres o cuatro rutas de ese camión, pues. Ok, este... ¿Te afecta mucho? Pues sí, porque desubica uno bien feo. Venimos de partes de San Juan y de aquí nos vamos a las industriales, pero nos tardan un montón. ¿Cuánto más o menos? Tenemos que ir a las seis y apenas vamos llegando. Apenas. Apenas vamos llegando. Seguimos de partes de San Juan. Ok, más o menos anteriormente cuánto hacían en su trayecto? Veinticinco minutos. ¿Y ahora? Pues cuarenta, cincuenta minutos vamos. Y así es un gran cambio. Sí, llegamos tarde a los trabajos y es una lápida, la verdad.